Te estuve esperando en la esquina jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estuve entumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice quién eres, qué haces, qué esperas aquí Le dije yo espero a mi amado pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío jugando y haciendo rueditas de amor Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que encontrarеть el primer personaje